Amigos, ustedes seguramente conocen la historia de Frankenstein. Lo que quizá no sepan es que su autora, Mary Shelley, también escribió una novela sobre una pandemia que azotó la humanidad y que casi acabó con ella. Es una historia excelente que deben conocer. Es muy relevante, por supuesto, para estos tiempos. Lo que seguramente tampoco saben son las condiciones verdaderamente tenebrosas bajo las que escribió esta historia. Los invito a que vean el video de Creepy Gracia. Ahí les contamos sobre El Último Hombre y lo terrorífico de las condiciones en que Shelley escribió la novela. Les dejo la liga aquí mismo en la descripción y en los comentarios. Y no olviden que apoyando a Creepy Gracia, ayudan a que el equipo de Estilo Gracia continue produciendo videos diariamente para ustedes. Gracias.